Las últimas lluvias provocaron la crecida de los caudales de los ríos de la Amazonía Boliviana, hasta el punto que el cenami declare alerta naranja. Hasta el día sábado 9 de diciembre es muy probable que los ríos Ichilo, Ibir Garzama y Chapare se desborde afectando a las poblaciones cercanas. Es muy probable que lleguen a desbordar entre hoy y los siguientes días, hasta el día 9 de diciembre se podría decir que pueden llegar a desbordar. Y bueno, también los poblados que están cerca de ahí, que sería Ibir Garzama, que constantemente va desbordando ese río, la zona de Sinaota, entre ríos y hasta Iapacaní. En el norte paseño también crecerán los ríos de Coroico y Alto Beto. Son ríos que ascienden de forma brusca, pero no va a haber desborde en ese lugar todavía. Está ganando buena saturación el suelo, pero aún no va a haber desbordes en el norte de nuestro departamento. A partir de mañana el clima mejorará según el cenami, pero el fin de semana volverían las tormentas eléctricas. Estamos en época de lluvias. Estaremos con algunos chubascos aislados y bueno, el resto del país, como ya hemos iniciado el periodo de lluvias, también esperaremos algunas precipitaciones y en caso de que veamos algún fenómeno adverso, emitiremos los avisos de alerta. Gracias. 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 Gracias.